A coger estas palabras como niños corregidos por un padre, llorad, suplicad, gritar, gritar. Pero perseverad y trabajad, porque donde los medios humanos fallan, la oración y el buen hacer en la escuela salvan. No os turbéis, el desasosiego no es de Dios, Él nos lo dio, Él nos lo quitó. Bendigamos al Señor. No os turbéis, el desasosiego no es de Dios, Él nos lo dio, Él nos lo quitó. Bendigamos al Señor. Padres, ¿que no piensan dar clase esta mañana? Son ya las nueve en punto. ¿Acaso tiene previsto abrir la escuela ahí, padre José? Evidentemente, pero a ver, padre, ¿no escucho el breve? Esto se ha acabado. Sí, escuché, padre. Y en ningún momento oí decir al secretario de su santidad que hoy debía dar fiesta a los alumnos y descanso a los maestros. Sea realista, padre José. Comprendemos que no debe ser nada fácil asimilar una situación como esta para usted. Aquí no nos cuesta, pero debemos rendirnos ante las evidencias y acontecimientos que nos envía nuestro Señor. Queridos hermanos, los hombres nos niegan nuestro futuro y no nuestro presente. Así que ánimo. Nuestro presente es abrir la escuela y dar clase como acostumbramos. Con más dedicación y esmero si cabe. Venga, no se hagan los remolones y a clase. Por cierto, padre Juan, recuerde que el futuro solo es de Dios. Venga, no se hagan los remolones y a clase.